San Charbel nació el 8 de mayo de 1828 en Beca Cafra, un pequeño pueblo en el norte del Líbano. A los 23 años ingresó en el monasterio de Anaya, donde se convirtió en Monje Maronita, adotando el nombre de Charbel, en honra a un mártir del siglo II, vivió una vida de estricta austeridad, dedicándose a la oración, el ayuno y el trabajo manual. En 1875, San Charbel se retiró a una ermita cercana, donde pasó los últimos 23 años de su vida en aislamiento y contemplación. Murió el 24 de diciembre de 1898. Después de su muerte, se atribuyeron muchos milagros a su intercesión, especialmente curaciones inexplicables. Fue canonizado por el Papa Pablo VI el 9 de octubre de 1977.